Ok amigos, tengo un Volvo, un troque de Volvo en esta ocasión Que quien se estaba quejando que cuando venía manejando Se le bajaban los geches del aire Se le bajaban los geches del aire Y que se le prendía una luz de la trail aquí Ok, que se le bajaban las luces de la trail También me estaba diciendo que se le prendía esa lucecita, miren la que está aquí Esa lucecita que está allá arriba Esa lucecita indica cuando una llanta está ponchada, ok Indica cuando una llanta está ponchada o que está prendiendo aire las llantas Esa, esa, esa lucecita Que vemos allá arriba A ver si le alcanzan a apreciar, ahorita se las enseñe Esa lucecita Ok amigos, esta vez tengo un Volvo Con algún problema El motor primero me dijo Que el carro Está luz en el aire En el tiempo que está conduciendo Y luego una de las luces Está en la trail Que se puede ver en el mirro Como se ve en español Como se ve en español La lucecita La lucecita La lucecita Y esa lucecita Si eres un driver La lucecita Cuando una lucecita Cuando una lucecita Cuando una lucecita Cuando una lucecita Entonces, cuando una luz Esa lucecita Esa lucecita Tal vez una lucecita La lucecita La lucecita Puede ser una lucecita Pero el motor me dijo Que las lucecita No estábamos 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 Si, como les digo Amigos El chofer este me decía Que checo las llantas Cuando prendí a esa lucecita Y no ninguna Llanta ponchada De hecho, yo las chequé también Una llanta ponchada Porque esa luz indica Que alguna llanta está ponchada Y dije Pues qué puede ser ahorita les voy a enseñar por donde estaba liqueando les voy a enseñar por donde estaba porque encontré fue muy difícil para mi encontrar el liqueo porque el chúfer me decía que era la trailer pero como prendía esa luz tiene que ser algo del sistema ese que infla las trailers entonces pero lo encontré y ahorita todo ha sido en un video por si les sucede esto para que se les haga fácil y encuentren el problema y no andan llevándolo con un mecánico nomás les voy a decir donde está el problema y ustedes lo pueden arreglar ok mi amigo para mí fue muy difícil encontrar el el liqueo porque lo que estaba en el en el sistema para inflair el tire pero lo he encontrado ya voy a mostrarles de donde estaba liqueando en el sistema para que se obtenga el tireo el sistema inflates el tire hasta que llegue a cualquier shop para reparar el tireo y voy a mostrarles ahora voy a mostrarles de donde estaba y voy a mostrarles de donde estaba y voy a mostrarles de donde está el problema ok yo vine aquí para hacer el video porque hay música en la parte de abajo y los chicos están trabajando con un tono de ruido pero ahora voy a mostrarles de donde estaba liqueando y donde está el problema ok ok amigos voy a ir para allá ahorita me vine para acá porque hay mucho ruido allí están trabajando y había música y vine nomás para explicarles de lo que se trata y ahorita voy a ir para enseñarles de donde estaba el problema de donde estaba liqueando y donde está el problema ok voy a ir para allá a caminar para el trail yo me voy a mostrarles de donde solo el problema ok no estoy partiendo I'm going to put more air in the system Ok, I'm going to put more air Porque I think it's low air right now Voy a ponerle más aire Más Más presión Ah, pienso que ahí está bien Ya tiene 100 Ni tenía 100 y no subía de 100 No subía, bueno ahorita está subiendo ya Pero Batallaba para subir por ese liqueo Ok, I put more air to make sure it's leaking And like this And this way you can hear from where it's leaking right now Ok, I put more pressure And now I'm going to go to show you Ya le pusimos presión Voy a ir a ver para que señales de donde estaba liqueando Ok, ahí voy para allá Aquí vamos mi gente Y aquí estaba liqueando There's the vanguera There's the vanguera It was leaking from here From these holes As you can see Right there From this Little holes There's the vanguera Ok, está abajo de la bolsa de aire This hose is under the airbag Ok From this was leaking the air It was hard to find But I found Y ahí estaba liqueando De ahí Esta manguerita que se mira ahí Es como un dump Yo te lo voy a enseñar Para que vean como está liqueando Aquí, ok So Quité esta half Y aquí no hay liqueo, mire La muevo y no hay liqueo I remove this half Open the passenger side And I didn't find no leak So I'm going to go to the other side You're going to leave The other side was leaking You hear it? I'm going to go to the other side 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 A ver, el líquido es rompida. ¿Qué te lo ves? ¿Dónde está ahí? Ok, maestro. Y ahí te voy. Ok. Y ahí te voy liqueando de ese lado. Y eso hace que se tire el aire. Y afecta allá también. Que baje el gauge. Ok, amigos. Espero este video les sirva. Pues hay que cambiar el key ya ahí. Sacar y ver qué es el problema. Pero ahí está el problema donde les enseñé. Y aquí nos va tirando. Espero les guste este video, por favor. Quiero verme a suscriptores. Ojalá les guste este video. Y suscríbanse, por favor, a mi canal. Les agradecería de corazón. Para seguirlos ayudando. Y si siguen gracias a suscriptores. Pues voy a seguir haciendo videos. Por favor, les pido que se suscriban. Ok, mi amigo. Espero que este video te ayudara en algo. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y darlele un like. Y comentar, por favor. Y gracias a suscríbanse a mi canal. Y gracias a suscríbanse a mi canal. Y espero que este video te ayudara en algo. Y que tengan un buen día. Dios te bendiga. Sí, doy, 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 doy. Entonces, pues ojalá les sirva el video. Y los dejo. Cuídense mucho. Y echenle ganas. Ahí estamos. Ese es el problema. Nomás hay que quitar. Se tiene que apretar aquí nomás. Y ver por qué está tirando por ahí. Y ese es el problema que tenía este señor. Ok Hasta el siguiente video Dios me lo bendiga y me lo cuide Gracias, adiós